Atención, atención, el IRS insta a que usted revise la retención de impuestos en sus formas W-2, a medida que se acerca la declaración de impuestos del año 2021. El último trimestre del 2021 es un buen momento para verificar si es que usted está siendo retenido por su empleador el monto correcto para su declaración de impuestos. La vida trae cambios constantes y las situaciones financieras individuales. Eventos como matrimonio, divorcio y un nuevo bebé o la compra de una casa podrían ser razones para ajustar el monto de las retenciones del impuesto federal. Es conveniente hacer una estimación de la retención de impuestos, que también está disponible para ayudar a los contribuyentes a determinar si tienen que retener impuestos más o menos para no tener que pagar en el momento de hacer su declaración de impuestos. En otros casos, ayudaría a los contribuyentes a ver si se ayuda a aumentar su retención o hacer pagos de impuestos estimados para evitar una cuenta más grande cuando presenten la declaración de impuestos el próximo abril 15. Estos asuntos podrían afectar impuestos de 2021. Cosas a considerar que deben ajustarse a la retención son los alivios tributarios por el coronavirus, ayuda tributaria para contribuyentes, empresas, organizaciones exentas de impuestos y otros incluidos en los planes de salud afectados por el COVID-19. Los desastres como incendios forestales y huracanes, las disposiciones especiales de la legislación tributaria pueden ayudar a los contribuyentes y a las empresas a recuperarse financieramente de los impactos de los desastres acaecidos en este año. Especialmente cuando el gobierno federal declara que su ubicación es un área de desastre importante. Otro punto a considerar es la pérdida de empleo. La publicación 4128 del IRS, Efecto Tributario de la Pérdida de Trabajo, explica cómo esta desafortunada circunstancia puede crear nuevos problemas tributarios. Trabajadores que se reubican a la economía compartida debido a la pandemia, el IRS aconseja a las personas que obtienen ingresos en la economía compartida un Jeep Economy que consideren los pagos de impuestos estimados para evitar un saldo o multas cuando presenten la declaración de impuestos. Los cambios de vida, como el matrimonio o la llegada del bebé, casarse, divorciarse o tener hijo con un solo par de eventos mencionados, en la vida que pueden afectar su reembolso cuando un bebé nace y debe pagar según lo que gana. Los impuestos generalmente se pagan durante todo el año, ya sea por retención de salario en su forma W-2 cada semana o con los pagos estimados trimestrales o una combinación de ambos. Recuerde, si usted es empleado por cuenta propia, debe tomar en serio esto. Sin embargo, alrededor del 70% de los contribuyentes retienen un exceso de impuestos cada año, lo que generalmente resulta en un reembolso. El reembolso promedio de 2021 fue más de $2,700 dólares por familia. Los contribuyentes pueden pagar en línea o por teléfono cuando tienen una deuda con el IRS. Usted puede programar pagos para fechas futuras, lo que puede ser útil durante la temporada de presentación de impuestos, para los pagos del plan de pagos o para hacer pagos de impuestos estimados. Los contribuyentes también pueden iniciar una sesión en su cuenta del IRS.gov, para ver el monto que adeudan, los detalles y opciones de su plan de pago, su historial de pagos de hasta 5 años, cualquier pago programado o pendiente e información clave de su declaración de impuestos. Hay una herramienta para poder determinar cuánto debe pagar. Se llama el estimador de retención de impuestos. Le dejaré el enlace al final de este video. No olvide utilizar el formulario W4 para que pueda incrementar sus pagos federales para así poder estar al día con los pagos con el IRS. Muchas gracias por atender este video. No olvide de suscribirse al canal y darle un me gusta. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.